No puedo creer tanto poder en esta cosita tan pequeña, cabrón. Una grabadora, ¿no? Pum, pum, chú. Pum, pum, chú. Jaja. ¿Qué tal, sobrinos? Bienvenidos sean a este nuevo video tutorial hablando de emulación en Xbox Series S y, por supuesto, Series X. Bueno, pues en esta ocasión continuaremos con la quinta parte, me parece, de este nuevo listado de videos hablando sobre el tema de la emulación en estas grandes consolas. En este video ahora veremos cómo configurar PlayStation 2 o el emu conocido como XV, no, es XV, L, T, X, PlayStation 2. Vamos a configurarlo, gente, y al igual vamos a poner algunos juegos para que ustedes más o menos observen qué formato deben de utilizar. La mayoría utiliza ISO y eso es lo que se recomienda porque si tú vas a una página, el juego te lo descarga en ISO, pero hay excepciones que sí llega a darte otro formato diferente. Pero no se preocupen porque para eso estará este video, ¿no? Para solucionar todos esos problemas y hacer que funcione nuestro excelente emu, porque sí, hay que saber configurarlo, ¿vale? Y, por supuesto, deben de configurar su unidad de almacenamiento externa, chicos. He visto varios comentarios en los videos actualizados que acabo de subir y me siguen preguntando lo mismo. Es que no me encuentran los directorios, es que no me detectan los juegos. Y yo digo, ¿pero por qué si debes de configurar tu almacenamiento externo? Y luego me dicen, ah, es que ese video no lo vi, perdón. Pues basta de bla, 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 y ahora sí vamos a lo que nos importa, la configuración. Por cierto, por cierto, les vuelvo a decir que si tú eres nuevo, todo estará en la descripción. Y si te brincaste algún paso, debes de ir a la descripción o a la caja de comentarios. Ahí les estoy dejando un listado de videos donde tienen que ver todo paso por paso. Y, por supuesto, mi enlace a Discord. Para que vayan allá, encuentren todo bien acomodadito y, pues, disfruten de los emulos. Y, sobrinos y sobrinas hermosas, vamos a comenzar desde la plataforma Discord, que es donde van a encontrar todo al respecto. Todo, absolutamente todo, en la sección de la parte izquierda llamada Emuladores de Xbox. Aunque también recomiendo que se den una vuelta por acá. Juegos compatibles con teclado y ratón. Créanme que se van a topar muchos juegos que son compatibles, al igual otros tutoriales que no puedo mostrar en YouTube. Pero, bueno, si nos regresamos a la sección o vamos directamente a la sección de Emuladores y nos vamos al apartado de arriba. Déjenme quito esto porque me da ansiedad. Si nos vamos hasta arriba, ok. Vamos hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Aquí vamos a encontrar varias dudas y respuestas que veo que ya crecieron, ok. Pero, bueno, vamos más hacia arriba. Y aquí vamos a encontrar ya la sección de videos actualizados, como ejemplo, el video informativo para que sepas todo lo que puede ser esta nueva característica de Xbox Series, lo que hace en Xbox Series y lo que hace en Xbox One. Todo está aquí en este video. Al igual ya los pasos que debemos de seguir, como activar el modo desarrollador, como conseguir los emu y entrar y salir del modo dev. Y, por supuesto, donde encontrar los emu. Abajo tenemos en la parte 5, cómo configurar nuestra unidad de almacenamiento y después, cómo configurar RetroArch con sus respectivas BIOS. Y abajo tenemos los tutoriales pasados del año pasado, ok. Que son videos ya de tiempo, ya han cambiado varias cosas. Pero aquí mismo, en esta sección, después de este video, que es de RetroArch, aquí estará el video que están viendo actualmente. En esta sección lo van a encontrar junto con todo lo que es las BIOS y, por supuesto, las carátulas que vamos a estar también configurando para que se vea bien bonito nuestro emu. Así que, ya están informados y todo va a estar ahí, ¿vale? Para cuando vean este video, todo lo encuentren ya. Todo se los voy a poner así, numerado. Una vez que hayan descargado su contenido, como pueden observar, aquí yo tengo un par de juegos y, por supuesto, las portadas. Así que voy a descomprimir las portadas, ok. Aquí está la carpeta y vamos a dirigirnos a nuestra unidad de almacenamiento externa. Aquí yo voy a poner las portadas por fuera, ok, en la sección principal. Y continuamos ahora con los videojuegos. Como lo comenté anteriormente, el formato más utilizado en este tipo de aplicaciones es ISO. Entonces, vamos por el ISO. Así que, en el video que les voy a enseñar más adelante... Ah, caray, este tiene clave. Ponemos la clave, le damos a aceptar, listo. Bueno, en el video que les voy a enseñar más adelante de las páginas, que voy a recomendar, que no puedo subir ese video aquí por temas de seguridad de mi canal, ya que YouTube tiene unas reglas muy excesivas ahora. Entonces, para evitar problemas, voy a hacer un video en otra plataforma. En ese video van a encontrar todas las páginas que yo recomiendo o que yo uso de momento y que me han salido más o menos buenas. ¿Por qué no? No son perfectas, ¿vale? Tienen sus errores todas. Entonces, ahí van a encontrar los juegos y demás cositas interesantes. Así que, bueno, vamos a continuar con el tutorial. Aquí está la carpeta de mis videojuegos. Voy a poner el Resident Evil 4 aquí, que es el Resident Evil modificado a idioma latino. Interesante, ¿no? Después de un buen tiempo ya tenemos el juego Resident Evil 4. Vamos por el segundo y sería el último de este video. Vamos a ver... Y bueno, mi gente, después de un buen ratito ya de haber tardado aquí para meter todo esto, ya hemos completado la tarea principal, ¿ok? Ya tenemos los juegos y tenemos lo que son las portadas, ¿vale? Que creo que eso sería lo esencial. Pero no se olviden que también tenemos que tener las BIOS. Y ya les mencioné que estarán alojadas en Discord, ¿vale? Todo estará ahí. Pongan atención. Entonces, una vez que hemos verificado que tenemos lo esencial, ahora sí sacamos o expulsamos nuestra memoria. Vamos aquí y expulsamos. Ahí está. Y bueno, pues ya tenemos todo aquí. Vamos a conectarla a nuestro Xbox Series S. La parte frontal. Y ahí quedó. Ya la identificó nuestro Xbox. Así dice mi sobrino, el Xbox o el Xbox. Entonces, vamos a iniciar sesión rápidamente. ¿Ok? Rápidamente iniciamos sesión. Y ahora sí, gente. Ahora sí se viene lo bueno. ¿Ok? Como ya sabrán, en el video anterior les enseñé a cómo colocar todas estas aplicaciones aquí. En este video, como ya lo vimos, vamos a hablar de PlayStation 2, que es el XBS X 2.0. ¿Vale? Vamos a darle en abrir. Y nos cargará, ¿vale? Esta interfaz. ¿Ok? Bueno. Para todos, esto es lo que les va a poner. No hay pierdo. Todo es igual. Entonces, para empezar, vamos a configurarlo. En primer lugar, nos vamos a Settings. Y eso sí, para movernos en el menú, tenemos que utilizar la cruceta. No podemos utilizar la palanca. ¿Ok? Nada más la cruceta. Y luego nos dirigimos al Settings. ¿Vale? Como ya lo mencioné. Oprimimos el botón A. Y aquí tenemos varias configuraciones que podemos mover. Estas son las de presentación. Aquí podemos ver los FPS, si queremos verlo. La velocidad, el consumo de energía y todo eso. Y, bueno, la resolución. Yo solamente activo resolución y FPS. Lo demás me vale. No necesitan tampoco moverle a lo tonto. ¿Ok? No le muevan de más. Solamente jueguen tus juegos red. Que es lo que les va a enseñar el Tio Baza. Ya activadas esas dos opciones, nos vamos a la derecha. Nos desplazamos con el RB y el LB. Los gatillitos de arriba. ¿Ok? Nos vamos a la derecha. Y aquí vamos a cargar las BIOS. Como pueden observar, aquí donde dice BIOS Sections. Ya cargué el directorio desde mi unidad de almacenamiento externa. Pero como ustedes son nuevos, vamos a darle aquí donde dice Change Shards Directory. ¿Ok? Oprimimos el botón A. Y luego nos vamos a la opción llamada Parent Directory. Aquí oprimimos varias veces el botón A. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta que nos aparezcan estas letras. Puede ser que a ustedes les pida más botones A. Pero sea como sea, al final van a llegar a este listado de letras. ¿Ok? Que son los puertos de enlace de almacenamiento de nuestra consola. Normalmente a mí me pone la letra E en mi memoria USB. Que es la parte frontal donde está conectada mi USB. Entonces, si ustedes la conectan en la parte frontal. Y ya configuraron su unidad de almacenamiento como lo hicimos en el video anterior. Entonces, debería ponerles igual la letra A. Digo, perdón, la letra E. Uy, ya me salí. Raios. Ok. La letra E. Y aquí, como pueden observar, está nuestra memoria USB. Aquí está todo. Así que nos vamos a la carpeta BIOS. Y luego nos vamos a BIOS PS2. ¿Ok? La seleccionamos y le damos en Use This Directory. Oprimimos el botón A. Y esto sería todo. Ya se cargó todo por fuera. Hecho eso, nos vamos a la derecha. Y aquí tenemos otras configuraciones que igual no debemos de mover si no le sabemos. Nos vamos más a la derecha. Y aquí tenemos la opción de gráficos. Aquí de momento solamente recomiendo mover el aspect radio. ¿Ok? Normalmente les va a poner en Auto. Ustedes pónganle 16.9 para que se vea en pantalla completa. Activa de esa opción. Ya después movemos otras cosas cuando ya estemos dentro del juego. Nos vamos a la derecha. Y aquí tenemos las opciones de audio. Que igual no es necesario moverle porque se escucha muy bien y todo va bien. Nos vamos más a la derecha. Y aquí tenemos la opción de Memory Card. Que es el guardado de nuestras partidas. ¿Ok? Las Memory Card. ¿Se acuerdan? Es lo mismo. Aquí están. Y para cargar todo por fuera. Pues vamos a seleccionar la carpeta. Que sería aquí. Memory Card Directory. Oprimimos el botón A. Y básicamente aquí va a ser lo mismo. Nos vamos a parar en Directory. Oprimimos varias veces el botón A. Hasta que nos aparezcan las letras. Nos vamos a la letra E. Y aquí nos vamos a memoricar. Que es una carpeta que ya hicimos. Entonces le doy aquí a donde dice Use This Directory. Y eso sería todo. Mis partidas se guardarán por fuera. ¿Vale? Y cuando quiera yo borrar el emu. O utilizar otro emu. Mi partida estará guardada aquí. Y el otro emu la continuará. Así lo dejamos. Y ahora nos vamos más a la derecha. ¿Ok? Aquí tenemos la opción de controles. Es que normalmente el control ya viene preconfigurado por defecto. O sea, no tenemos que mover nada. Ya viene actualizado. Ahora sí nos vamos a la derecha. Y aquí tenemos opciones para abrir el menú. Como ya lo mencioné. El emu ya viene configurado por defecto. Entonces nosotros para entrar al menú rápido. Solamente tenemos que oprimir los dos botones del medio. Si no les aparece eso. Bueno, vénganse aquí y opriman la combinación. Los dos botones del medio. Y se quedará guardado. ¿Vale? Para que abran el menú rápido. Y puedan seguir haciendo otras cosas interesantes. Que veremos en otros videos. Nos vamos a la derecha. Y aquí tenemos la sección de logros. Que esto ya lo estaremos viendo más adelante. Y viendo cómo es que funciona. Entonces, nos vamos a la derecha. Y aquí tenemos ahora sí cosas importantes. Que son los folders. O los directorios de folders. ¿Vale? En primer lugar necesitamos cargar los covers. ¿Cuáles son los covers? Las carátulas. Para que se vean bonitas. Bueno. Los juegos se vean con su foto. Muy bonita. Y para eso nos dirigimos a esta sección. Covers directory. Oprimimos el botón A. Y hacemos lo mismo. Para en directory. Nos vamos a la letra E. Y buscamos nuestra carpeta de covers. Aquí la tengo. PS2 covers. Oprimo el botón A. Y le doy aquí a donde dice. Use this directory. Y listo. Eso sería todo. Ahora. Para guardar las fotografías. O los guardados rápidos. Igual. Todo lo pueden hacer por fuera. Como pueden observar. Aquí está la sección. Yo como no saco fotos. Pues por eso no activo esta opción. Pero si ustedes quieren hacer eso. Bueno pues. Pueden hacerlo desde aquí. Hacen lo mismo. Para en directory. Y seleccionar una carpeta. Que sea dedicada a las fotografías que saquen. Ok. O clips. Bueno clips creo que no se puede. Pero fotografías. En state directory. Que esto también es recomendable. Pues hacemos lo mismo. Para en directory. Y vamos a la letra E. Y nos vamos a la carpeta dedicada. A memoria. Ok. Ahí está. Y le doy a use this directory. Para que. Mis save datas. Los guarde por fuera. Que esto viene siendo como guardado rápido. Que ya lo comenté en otros videos. Viene siendo el cure zoom. De los emu. Creando. Saca nada más un guardado rápido. Y cuando quieran volver a jugar. Desde donde se quedaron. Pues cargan ese guardado rápido. Y desde ahí empieza. Es algo loco y maravilloso. Configuraciones extra. Perfiles. Los trucos. Esto de los trucos. Lo estaremos viendo en otro video. Dejen los encuentros. Si ustedes ya tienen los trucos. Pásenmelos. Y con gusto. Lo compartimos con la comunidad. Vale. Entonces. Todo esto lo podemos cargar por fuera. Como pueden observar. También tenemos los patches. Ok. Que son modificaciones. Las texturas. Igual las podemos cargar por fuera. Y. Pues algunas configuraciones de video. Los emu hoy en día. Están increíbles. Ok. Son una maravilla de. De aplicaciones. Bueno. Sea como sea. Ya configuramos lo principal. Que viene siendo los covers. Y los guardados rápidos. Todo por fuera. Vale. Que eso es lo principal. Entonces. Pues ya hecho eso. Todo quedará configurado. Ya no tenemos que mover absolutamente nada más. Ok. Solamente cargar nuestros juegos. Entonces. Para eso. Vamos a regresarnos con el botón B. Aquí está el menú principal. Y para cargar los juegos. Para que los ponga en un listado. Como ejemplo aquí. El tío base ya tiene el listado de juegos. Vean. Automáticamente los covers. Y los juegos. Se combinan. Y se proyectan así. ¿Por qué? Porque yo ya lo configure. Si ustedes son nuevos. Aquí les va a aparecer todo en gris. Y solamente les van a aparecer como que disquitos. Así vacíos con el nombre. O tal vez ni les aparezcan. Entonces. Para configurar eso. Vamos a entrar en esta misma sección. Como ya lo vimos. Game list. Ok. Y aquí nos vamos a ir a la derecha. Igual. Nos desplazamos con RB o LLB. O pones de aquí. Vamos a la derecha. Nos va a poner esto. Pero obviamente ustedes va a estar vacío. Nos vamos más a la derecha. Y aquí tenemos las configuraciones de los juegos. Entonces. Vamos a darle en directorio. Ok. Que vendría siendo el en share directory. Aquí oprimimos varias veces el botón A. Nos vamos a paren directorio. Básicamente es lo mismo. Nos vamos a la letra E. Y luego nos vamos a nuestra carpeta de juegos. Ok. Que aquí debe de estar. Game station. Game station. Game station 2. Aquí está. Y le damos a use this directory. Listo. Ahora. Como ya configuramos los covers. Que ya se van a cargar por fuera. Que por cierto. También podemos cargarlos desde aquí. Y que recomiendo igual hacer lo mismo. Por si les llega la falla a la primera. Vamos a hacer lo mismo. Paren directorio. Letra E. Y nos vamos a covers. Ok. Y le damos a use this directory. Vale. Actívenla. Creo que les va a funcionar. Ya sea una u otra. Entonces. Configurado estas dos. Este par de opciones. Nos regresamos. Y luego le damos a game list. Y ahora si les va a poner como a mi. Ok. Van a tener dos presentaciones. Esta presentación. Y la presentación de la segunda opción. Ok. Como pueden observar. Se ve bien. Hermoso. Wow. A mi me encanta esto señores. Hecho esto. Ya quedo configurado todo. Ya no tenemos que mover absolutamente nada más. Solamente jugar. Eso es todo. Ahora si quieren jugar en multijugador local. Porque había muchos juegos que se podían jugar en multijugador local. De dos hasta cuatro jugadores. Eso lo estaremos viendo en otro video. Vale. Porque si son muchas configuraciones. Cada una de ellas tiene que ir en un video dedicado. Porque es un revoltijo señores. Créanme. No puedo enseñarles todo en un video. Porque si no el video duraría una hora o dos horas. Y créanme que es mucha flojera ver eso. Nada más para una sola opción. Sean pacientes. Y de momento disfruten lo que ya pueden jugar. ¿No? Que son los juegos. Vale. Vamos a abrir por ejemplo. No sé. El Resident Evil 4. Ok. Oprimemos el botón A. Y listo. Empieza a cargar. Aquí tenemos una notificación. Dice que el disco Location. Renoir Drive. Performance. Sí, sí. Yo no sé. Es una notificación. Del lado derecho. En la parte superior. Tenemos la resolución. Y los FPS. Ok. Como estamos jugando en español. Conocido mejor como Región PAL. Vamos a darle que sí. Para que crea nuestra unidad de almacenamiento. Ahí está. En la parte superior. Ya se creó. Y así empezaremos a jugar nuestro videojuego favorito. Ok. Ahí está el juego. Ahí está presentándolos. Y bueno. Y ahí lo tenemos. Resident Evil 4. Juegas señores. Juegas. Vamos a darle. Encargar. Creo que ya tengo una partida. Según yo. No, no tengo nada. Es que esta memoria no es la que yo utilizo. Yo utilizo un disco duro. Como ya lo enseñé en otros videos. Ok gente. Como pueden observar. Aquí ya estamos. Ya estamos en. Pues ahora sí. El juego. Este es el juego. Está totalmente doblado al español de España tío. Pero está doblado. Ok. Aquí está. Solamente que cueste trabajo. Agarrarle a los controles. Ok. Ahí está. El primer pichón. Coger tío. Diablo. Ya se me hace tarde. Bueno. Estando aquí señores. Vamos a entrar al menú rápido. Para que ustedes aprendan un poquito más. Sobre este gran emu. Vale. Para entrar a ello. Como ya lo enseñé hace un momento. Tenemos que oprimir la combinación de teclas. O de botones. Que son estos dos. Star más select. Los oprimimos. Y nos pondrá este menú de configuraciones. Podemos ir directamente a las propiedades del juego. El save state. Que como lo vimos. Se va a guardar por fuera. Bueno. El enlace lo pusimos por fuera. Y cuando saquemos un save state. Se guardará afuera. Y cuando queramos cargarlo. Continuaremos desde ahí. Sea como sea. Se cierre el juego o no se cierre. Podemos cargar desde donde nos quedamos. Es una maravilla. Aquí tenemos pues las fotografías. Como ya se los mencioné. Podemos sacar una foto. Tenemos también configuraciones de software. Como que es en chulame la máquina. Algo así. Ok. Es un render de software. Para modificar esto. Y bueno. Básicamente ahorita nos puso la calidad original de PlayStation 2. Esa es la calidad original. Como pueden observar. Del lado derecho. Ya bajó la resolución. A 448i. Esa es la resolución original del PlayStation 2. Si nosotros queremos jugar así. Pues podemos jugar así. Si no. Podemos aumentarla. No hay ningún problema. La activamos. Nuevamente. Y ahí está. Ya subió la resolución. Ya subió la resolución. A 2K. Ya vieron. Chula. Chula. Esa es una de tantas configuraciones que tenemos aquí. También cambiar el disco. Para los juegos que vienen en doble disco. Podemos guardar aquí. Aquí mismo también podemos entrar directamente a las configuraciones. Ok. Para las mismas configuraciones que vimos al principio. Podemos entrar desde aquí. Vale. ¿Qué más tenemos? Tenemos pues el cerrar el juego. Closet de game. Ok. Podemos darle aquí en exit. And save state. Vale. Podemos crear un guardado rápido. Antes de que nos salgamos. Si quieren lo hacemos aquí. Vaya. Ahí está. Y va a cerrar el juego. Pero automáticamente creó un save state. Lo que mencioné hace un momento. Entonces. Si yo vuelvo a abrir el juego. Vale. Me va a decir. ¿Quieres cargar desde donde te quedaste? Yo le digo. Sí. Claro. Desde donde me quedé. ¡Que viva la Xbox! Señores. Xbox. Y esa es una de las tantas configuraciones y maravillas que nos permiten este tipo de emus. Ok. Vamos a cerrar el juego. Vamos a darle exit with saving. Que sería el salido rápido. Y podemos cargar otro juego. Por ejemplo. Dragon Ball Budokai. El Terminator. Que es uno de mis favoritos. El Terminator. Como ya lo mencioné. Es uno que más quiero. Pero no me acuerdo que así cargaba. Debe de ser una versión diferente. Y está en Español de España, tío. ¡Oh, oh, oh! Black Ops Entertainment. No me acuerdo que así empezara. ¿Qué rollo con este juego? Creo que es diferente. Lo tengo que jugar. Es diferente. Pensé que era el que había jugado antes. Pero bueno. Aquí lo tenemos. Y ahí lo tienen. Este es el Emu PlayStation 2. Como ya pudieron observar. Es una maravilla. Tiene grandes configuraciones. Y créanme que hay muchas más. Que podemos mover. Pero poco a poco gente. Primero disfruten de los juegos. Y ya después el tío Baza. Les va a ir trayendo más información. De lo que sí se puede mover. Y de lo que no. Porque hay cosas que ustedes. Pues a veces se pasan. Y no deben de mover. Y de hecho el tío Baza. Nunca se las muestra en un video. Una de ellas. Viene siendo el de dirigirse. A Launch Home. Ok. Y después dirigirse. A configuraciones. De la misma consola. Settings. Y luego dirigirse a Display. Ok. Como pueden observar. Yo estoy en 720. Puedo subirla a 1080. Vale. Pero también puedo subirla. A 4K. Dependiendo de mi televisor. Señores. Ustedes no muevan. Absolutamente nada de aquí. Yo sé que. Tal vez quieren subir más. La resolución. Pero no lo muevan. Vale. No lo muevan. Los Emu están configurados. Para cierta. Calidad. Cierto. Cierta configuración. Del Xbox. Entonces. Ustedes cuando le mueven. Algo que el Emu. No es compatible. O que no fue optimizado. Para eso. Pues que creen que va a pasar. Por eso. Es que el tío Baza. No les enseña eso. Yo puedo venir de aquí. Subirle. Pero no lo hago. Porque por lógica. Las configuraciones. Ya vienen por defecto. Para su uso normal. Cotidiano. Así que mi gente. Pongan atención. En los videos. Y no muevan algo. Que no saben ustedes. Vale. Y si ya saben. Pues primero infórmense nuevamente. Porque hay muchos que cometen el error. Como yo. Que ya sé. Y luego la llego a regar. Los que me ven en stream. Saben bien de lo que les estoy hablando. Hasta aquí le dejamos. Gracias a todos. Por seguir esta nueva lista de videos actualizados. Hablando del tema de la emulación en consolas Xbox Series. Es una gran maravilla. Y tenemos mucho que disfrutar. Créanme. Es un gran universo. Y hay que cuidarlo señores. Hay que cuidarlo. Porque esto no lo pueden quitar. De la noche a la mañana. Ya ha pasado. Y yo no quiero que vuelva a pasar. Ok. Ya tenemos un modo legal. Pero. No lo pueden quitar. Aún así. No se les olvide apoyarnos. Con mucho me gusta. Compartan. Y por supuesto. Suscríbanse a este su canal. Si quieren apoyarnos un poquito más. Pueden hacerse miembros. En este su canal. De Baza Gamer Blood. Automáticamente serán los ordenes del tío Baza. Y tendrán emojis exclusivos. Videos exclusivos. No comerciales. En ningún video. O directo. Ok. Son grandes ventajas. Que les ofrece la sección de suscripción. Sin nada más que decir gente. Nos vemos en el próximo video. Que será de. De que será. De Dolphin. Creo que. De Dolphin todo está. Descubierto. Pero. Veremos que traemos en la próxima. Ok. O comentenme aquí abajo en la caja de comentarios. Que otro emulador quieren que les muestre. Como se configura. Y como se utiliza. Vale. Comenten. Sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.